Primero, todos los comités municipales de seguridad y salud deben de sesionar de inmediato, y cuando digo de inmediato es hoy y mañana, lo más rápido posible, para que ahí tomen los acuerdos correspondientes y dentro de los acuerdos, el primero que les pedimos es que acaten la medida del cierre parcial, que decía referencia la secretaria Carpe. ¿Qué significa el cierre parcial? Es de jueves a sábado, deben de cerrar todos los establecimientos a las 7 de la noche por tarde, y el domingo cierre total, principalmente en los 22 municipios que están en alto riesgo. El domingo es cierre total, y cuando es cierre total significa que nadie sale de sus casas y que nadie se va al parque o a la plaza principal a pasear o a divertir los niños. Esto, este cierre parcial implica lo que ya les decía, durante tres semanas, ojo, durante tres semanas deben de cerrar las actividades, todas, de jueves a sábado a las 7 de la noche, implica todas, porque no es bueno las actividades esenciales, también tienen restricciones, la comida, por ejemplo, solo para llevar, están prohibidos las peleas de gallos, los jaripeos, carreras de caballos, eventos deportivos, fiestas de 15 años, de bautizos, de bodas, están prohibidas estas reuniones, que son normalmente espacios de concentración de personas, y está absolutamente prohibido. ¡Gracias!